Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una chiquita pero grandiosa emprendedora con una voz hermosa y que esperemos que también hoy nos cante un pedacito de alguno de sus covers. Por favor, Huguito, vamos a correr la cápsula. Ella es Sol Rojas, tiene 11 años y nació en Acapulco un 30 de abril del 2010. Comenzó a cantar en el grupo musical Itziar al lado de Juan Carlos Rojas, quien es su abuelito y ejemplo de vida. Su mamá, Abigail Rojas, mujer emprendedora y amorosa quien también ha apoyado la carrera de Sol, juntas trabajando siempre en equipo. Ha estado en concursos de canto y ha hecho diferentes audiciones importantes. Una de ellas fue para Pequeños Gigantes. Actualmente estudia canto, actuación y toma clases de piano en el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una niña muy alegre, le encanta bailar, le gustan los experimentos y hacer TikToks, siempre con la supervisión de su familia y la responsabilidad de usar las redes sociales. Ha grabado algunos videos musicales, covers, Dime Cómo Quieres y Cuán Lejos Voy de la película Moana. Desde muy chiquita mostraba el talento y las ganas de expresarse en público, mostrando siempre un gusto por la música. Es hija única, ha crecido con valores grandes, entendiendo que aún las familias más pequeñas son las más grandes de corazón. Hoy en Kids Talent, Sol Rojas. Pues bien, ya vimos Sol Rojas, vamos a conocer su historia. Estoy muy feliz de recibirla. Hola Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy súper emocionada, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, pues, ¿qué sentiste? Me dio mucha emoción verte de chiquita. ¿Tú qué sentiste verte? Un poco de vergüenza, la verdad. ¿Por qué? Porque me daba mucha pena antes y me daba bastante pena como que cantar en público, pero después fue más el amor por la música que la pena. Me ganó más el amor por la música que la pena. Y, pues, está muy padre el video. Me encantó, aparte de verme desde chiquita hasta más grande y está muy, muy, muy padre. Oye, Sol, cuéntame, en la cápsula hablábamos primero de tu abuelito. Cuéntanos cómo iniciaste con tu abuelito. ¿Qué le aprendiste desde chiquita? Pues, como saben, él estaba en un grupo musical. Entonces, cuando yo me iba a trabajar con mi mamá y con mi abuelito, yo los veía cantar y decía como de guau, qué padre. Yo los veía como que muy alto, muy, muy padre. Dice, qué padre estar en un escenario con las luces, la gente está aquí en el frente. Y desde ahí me inspiró a iniciar mi carrera como cantante y actriz. Me gustan mucho siempre estas semblanzas porque cuando personalmente yo los veo así desde chiquititos, como ya cantaban, ya bailaban sin miedo, cómo van creciendo, cómo van madurando. Y sobre todo de la mano con tu abuelito y con tu mamá, ¿cierto? Sí, de hecho, tengo un bisabuelito que también él ha empezado en... Bueno, también él estaba en esto de la música y también de él le he aprendido bastante. Me ha dado muchos consejos que me han servido mucho. Y sí, mi mamá y mis abuelitos son mi ejemplo para seguir estudiando y no rendirme. Es muy importante lo que acabas de decir y que lo escuchen los pequeñitos que ya comenzaron a conectarse, que tú sigues estudiando, ¿no? Cuéntame, ¿cómo juntas esa parte de tus sueños de querer ser actriz y cantante y estudiar? ¿Qué te han dicho tus papis? Pues a veces me estreso bastante, pero pues me han ayudado a controlarlo para que cumpla mis sueños, porque tengo que pues hacer unas, no sé, entrar a mis clases de actuación, de canto, de piano, de música, de canto. Y aparte todavía mis clases normales y aparte está como muy pesado por esto de la pandemia. Pero pues quiero decirles a todos que no se rindan y que sigan sus sueños. ¿Cómo te ves a corto plazo? No te voy a decir a futuro, porque todavía estás muy pequeñita, pero a corto plazo, ¿qué planes tienes? Te pregunto esto porque muchas veces creen que porque ustedes están muy chiquititos no tienen planes y sueños. Y los pequeños emprendedores como tú siempre están buscando más, ¿no? Aparte de estar con todas las actividades que ya tienes y que qué padre que lo sepan los chiquitos. Pero ahorita, digamos de aquí a dos meses, ¿qué planes tienes? Pues espero en estos dos meses aprender bien a tocar piano, aprender otro idioma. Mejorar en mi actuación porque aunque soy muy buena, bueno, creo mejorar mucho y pues a corto plazo espero hacer una película, una serie, algo, algo material nuevo. Porque es muy importante para mí tener material, 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 para que así vengan más gente y puedan ver mi trabajo. ¿Y cómo, en qué momento, ya sé que todo viene de familia, pero en qué momento tú comenzaste a tener conciencia o a tomar conciencia de que tenías este bello talento en tu voz? Pues porque un día estábamos ensayando justamente una canción para la audición de Pequeños Gigantes y no me salía una parte de la canción, una parte aguda, no me salía. Y yo me desesperaba, decía, ay, ¿por qué no me sale? Y yo he cantado tal y tal y tal canciones y ya la llevo muy bien, ¿por qué esta no me sale? Y un día que no había nadie, pues yo empecé a escuchar la canción y empecé a escuchar los secretos que tenía la canción, lo que hacía la cantante. Y obviamente no lo iba a hacer igual, porque yo tengo mi estilo, como todos tenemos nuestro estilo. Y de repente llegaron mis papás y mis abuelitos y, mamá, ya me sale, mira, escúchame. Y desde ahí es cuando yo lo supe y me estaba súper, súper feliz y todavía no se me quita esa felicidad de que lo logré. ¿Qué canción era? Se puede saber. Era, creo, que era la de una de, creo que era, creo en mí, de Natalia Jiménez, me acuerdo, pero no sé. En la parte alta, Natalia Jiménez canta hermoso y es como que llega alto, bajo, alto, bajo. Y los graves los alcanzaba muy bien, pero las partes altas me costaba mucho trabajo. Y entonces ya lo ensayé, escuché la canción, todo, y hasta que me salió. ¿Qué tips le podrías compartir a los pequeñitos que te están viendo que quieren cantar como tú? Que no se rindan, porque es muy fácil rendirse hasta, ante eso, porque es como de, ¡ay, no me sale! Bueno, ya, lo dejo, y ya, o sea, nunca lo dejen. Descansen unos cinco minutos, desestrésense y sigan, 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 hasta que logren su objetivo. Y ese es el consejo que les puedo dar, que nunca jamás en la vida suelten sus sueños. Siempre lo tengan aquí, 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 hasta que no lo logres, no lo sueltes, jamás. Ese es un consejo que me dio mi bisabuelito, que es muy bueno, y hasta ahorita me ha servido mucho, y se lo comparto con todos ustedes. Mira, ya empezaron aquí a saludarte, te voy a leer, y de hecho, si alguien le quiere preguntar algo a Sol, vamos a leer los comentarios. Sí, aquí estamos atentos. Bien, Devon o Sabir, eres muy buena. Raquel Guerrero, qué padrísimo, guau, qué se siente saber que puede ser inspiración para los niños que, como tú, tienen tantos sueños de brillar. Muchas gracias a todos, y pues sí, tengo bastantes sueños. Y otro consejo, que hay muchas personas que dicen, ay, tengo este sueño, y tengo tal sueño, y son muy inteligentes, muy inteligentes. Pero jamás se ponen a luchar para conseguirlos. O sea, tienen el plan, mira, ya pasé tal audición, ya de aquí me voy a ir a ensayar acá, y así, y así. Pero nunca lo hacen, o sea, jamás lo hacen. Y pues, eso es algo que les digo mucho a mis fans, que nunca, jamás, si tienen un sueño, nunca lo suelten. Y pues, muchas gracias a todos por su apoyo, porque ustedes son los que me impulsan a seguir. Y nos inspiran también, ¿verdad? Sí. Leslie te dice, Anu Israel dice, hola Sol. Jovita dice, muy talentosa mi solecito. Leslie, Sol, muchas gracias por los consejos, y por platicar tu experiencia. Eres una niña muy talentosa, y también inteligente y sencilla. Norma te dice, saludos desde Los Ángeles, y te deseo muchos éxitos, solecito. Israel dice, lunes te vi, y cantas muy bien. Y sí, canta padrísimo. Gabriel, ¿qué día descubriste que te gustaba cantar, solecito? Bueno, un poco lo que ya platicó, pero a lo mejor puedes decirnos algo más. Bueno, se los vuelvo a repetir, que un día, para hacer mi audición de Pequeños Gigantes, lamentablemente no me quedé, pero me quedó ahí el recuerdo. Y lo que más me gustó de esa audición es que logré la canción. Yo me di cuenta que empecé a cantar porque, les digo, la canción no me salía, y no me salía, y no me salía. Y un día que estaba sola, me puse a escucharla. Y entendí todos los secretos de la canción, o sea, cada nota, cada tono, y desde ahí me empezó a gustar. Y dije, wow, me puedo aprender cualquier canción que yo quiera. Me llama la atención que dices los secretos. ¿A qué le llamas los secretos de la canción? Cuando, por ejemplo, cómo le hacía para llegar a las notas altas. Y me puse a ver muchos ejercicios de canto, pero pues realmente no era como que, no era como que tanto el, no era tanto los ejercicios. Era más que tú encontraras tus propios ejercicios, porque cada quien cuenta cómo le hizo. Y si te pueden ayudar, bueno. Pero yo siento que tienes que tú buscar tus propios ejercicios, tú buscar tus propios métodos para llegar a esa meta que tienes. Aparte, yo también diría otro secreto que una muy hermosa cantante me compartió, que la voz es un músculo que sí se puede trabajar. Porque muchas veces la gente tiene duda si puede cantar o no. Esta amiga, que se llama Lilian, me dijo, cualquier persona puede cantar a su tono, como dices tú, sus propios métodos. A su tono. Exacto. Porque esta parte es un músculo que lo puedes trabajar. Es como cuando vas al gimnasio y que corres, que las pesas, es algo así parecido. ¿Cómo ves, Sol? ¿Cierto o falso? De unas partes, cierto, pero de otras no. Porque hay algunas personas que nacen con el talento, porque todas pueden cantar, pero hay algunas que nacen con el talento y otras con la pasión. Y una cosa muy diferente es que tengas el talento de cantar, porque hay algunas personas que conozco que cantan increíble, pero increíble. Pero no tienen la pasión para hacerlo. O sea, cantan muy bien, pero se escucha como una grabación, como si no, como un robot, como que no tiene como que sentimiento. No lo transmites, ¿no? No lo transmites. Bueno, mira, te voy a seguir leyendo otros. Rocky, wow, felicidades de tus sueños, que tus sueños se vuelvan realidad. Carlos, saludos desde Guatemala. Linda voz, saludos a Sol. Ana Luisa, gracias Sol Rojas por compartir tu linda voz. Te amo, te dicen. Candida, solecito hermoso, te deseo lo mejor para que cumplas tus sueños. Eso es lo que nos gusta de esta comunidad de Kids Talent. Sol, te lo comparto. Que nuestros pequeñitos cumplan sus sueños, sus objetos. También puedan comprender historias inspiradoras como la tuya, que el manejo de la frustración es muy importante. ¿Te ha pasado alguna vez? Casi todos los días, porque les digo que tengo muchísimas clases, pero digo, bueno, va a valer la pena. Es mucho estrés porque luego tengo que sacrificar algunas cosas. Por ejemplo, luego vienen mis primas, hermanas, y se ponen a patinar en el patio. Y yo estoy del otro lado del patio y escucho cómo se divierten. Y digo, quiero ir, quiero ir, pero quiero más mi carrera. Entonces, sí, me ha pasado muchas veces. Y el consejo que les puedo dar es que, o sea, dejen todo tantito, cinco minutos. Y respiren, se relajen. No mucho tiempo, cinco minutos. Y luego vuelvan. A mí me ayuda mucho. O luego, haz de cuenta que es una manualidad. Lleno un globo con harina y arroz. Y le hago un nudito. Y cuando me estreso me pongo a paturrarlo. O le dibujo cosas. O así. Y me desestresa al cien por ciento. Y ya me siento más tranquila. Y ya lo hago más con más con más pasión. Bueno. Más relajada. Ajá, más relajada. Digo, pues, si lo tengo que hacer, ¿por qué lo hago enojada? Mejor lo hago, lo hago pues bien. Feliz. Yo creo que de vez en cuando está bien que te des esos permisos. Pero cuando ya viene, por ejemplo, un examen de tu propia escuela, ¿no? Digamos, de la escuela, escuela. O una audición o una competencia. Entonces, sí, hay que entregar nuestro cien por ciento, ¿no? Cuando uno ya está un poquito más relajado, que tenemos, digamos, a lo mejor un break, unas vacacioncitas, pues, entonces, sí, darse el permiso de despejarse un poquito la mente. En equilibrio. Claro, o sea, también tienes que estar constante, pero también, pues, también tienes que relajarte algunos, unos dos minutos de menos. Porque si no, también tu cerebro se estresa, se estresa y lo haces enojada o luego lo haces mal y lo tienes que volver a hacer. Me ha pasado. Una vez estaba estudiando para un examen de limba. Entonces, no me salía y no me salía y dije, ¡ay, ya! Lo voy a dejar. Lo dejé, me fui a jugar. Y ya eran como las nueve de la noche y el examen era temprano. Y dije, ¡ay! No, pues que me pongo a estudiar y me pongo a estudiar y me pongo a estudiar y estudiar y estudiar hasta que me salió la canción. Bueno, tocada y el piano. Y, y, ¡ay, no! Me espanté horrible porque dije, ¡no, no voy a pasar, no voy a pasar! Y me puse a estudiar, estudiar y estudiar. ¡Ay, afortunadamente sí pasé! Bueno, es que el IMBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues obviamente son muy exigentes, te dejan ejercicios, pues que te van a, herramientas que te van a servir a futuro para radio, para televisión, para cine. Es como una escuela también a la normal a la que acudes, que uno tiene que estar pendiente de tareas, de calificaciones, de entregar su 100% y ambas cosas o todo lo que hagas, pues lo tomas con ese profesionalismo y con ese agradecimiento de que también tu familia te apoya, porque tú no estás sola, ¿no? ¿Qué te dice mami cuando estás en estos momentos? Me dice que, pues justamente eso, que me relaje cinco minutos, pero que sea constante, que no, nunca deje mis sueños. Y me abraza o ponemos una música, pues, que me gusta, y me hace a veces, este, comer así que me gusta o así, o me compra papas, chucherías. Y termino mis cosas y me gusta mucho acostarme con ella a ver una serie, una película, algo así. Y eso me relaja mucho y platicamos mucho como de, pues no te rindas, cumple tus sueños. Porque muchas personas de mi familia intentaron hacer esto, pero es muy difícil, muy, muy difícil. Y lamentablemente, pues, no lo lograron, más que mi bisabuelito, pero eso fue como hace muchísimos años. Y, pues, yo quiero ser una persona donde le den, pues, yo les dé orgullo a mi familia. Pues, yo creo que sí lo lograron, Sol, porque las pequeñas familias también son grandes de corazón y te dejaron esa semillita y te apoyan. Y también te dan el apapacho del que nos hablas, el espacio que tienes también como pequeña, como niña, porque todavía estás pequeñita. Y justo es un tema que me gusta mucho hablar del trabajo en equipo, de la familia, de que tú en familia decidiste continuar la carrera de a tu abuelito, de tu mamá, de tu bisabuelito. Y que aparte le echas muchas ganas, porque cantas lindísimo. Y aparte estás hermosa. Muchas gracias. Y, pues, sí, mi abuelito es compositor. Nunca, pues, no sé por qué, pero nunca ha sacado ninguna de sus canciones. Pero en una libreta tiene un buen de canciones. Muchísimas canciones. Y ya las leo, digo, están muy padres. No sé por qué no las sacó. Pero, pues. Pero a lo mejor tú puedes hacer un disco con alguna de esas canciones. Sí. Mi abuelita me ha dicho, tú, este, te regalo una canción, pero échale ganas. Échale. Sí, yo te ayudo a escribir la música, pero échale ganas. Y ese es un legado para ti. Mira, te voy a seguir leyendo otros mensajitos. Bueno, ya leímos de Carlos. Saludos desde Guatemala. Ana Luisa, gracias, Sol Rojas, por compartir. Te amo, decía, te lo había leído. Raquel, hola, soy Marco Paolo. ¿Podrías cantar alguna canción que te recuerde a un momento especial de tu vida? Mira, qué lindo. Eso me encanta. ¿Hay alguna canción que te recuerde? ¿Algún momento especial? ¿Una canción que me recuerde a un momento especial? Creo que no. Pero igual les puedo cantar una canción. A ver, ¿cuál quieres? Aquí nosotros te vamos a. Pues ustedes díganme como cuáles les gusta. Bueno, si les gusta. A ver, en la cápsula te habíamos compartido que sabías la de Moana, ¿no? Sí. ¿Puedes esa? ¿O la que a ti más te guste? Sí. Sí, se las canto. Ay, ok. Les voy a cantar un pedacito de mi cover. Y pues pueden ir a verla a mis redes sociales, como Sol Rojas. Les voy a cantar un pedacito. Voy a cerrar mi micrófono para no meter ningún ruido. Adelante. Ok. Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca tan perfectamente he sido, de vuelta al agua he venido. Es duro. Es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta cae, sendas que tome, me regresarán al lugar aquel donde anhelo estar. Y no hay que ir jamás. Ese punto que está cielo y mar me llama. Y yo qué sé, cuán lejos es. Guau, además es una de mis favoritas. Se la canto mucho a mi hija, Sol. Qué lindo cantas. Muchas felicidades. Mira, tuvimos el honor de escucharte aquí. Mira, te voy a seguir leyendo otros mensajitos. Claro. Dice, Verónica, hola, soy Vera. Ah, dice, feliz cumple por adelantado. ¿Cuándo es tu cumple? Es algo muy chistoso. No se rían, por favor. No, no, no. Yo quisiera tu cumpleaños, pero no, o sea, sí me gusta, pero más o menos. Mi cumpleaños es el 30 de abril, el día del niño. Entonces, a veces sí me dedican el día a mí, pero es como de, como que de repente estás acostumbrada que tu cumpleaños te dan, pues nada más regalos a ti y atención a ti. Y de repente, o sea, de repente les dan más regalos a sus hijos o a mis primas o así. Yo me quedo como de, es mi cumpleaños, háganme caso. Creo que les pasa a muchos. Y sí, lo dijeron en la cápsula, es cierto. Muchas gracias a Vero por, por haberlo recordado en la cápsula del 2010, ¿verdad? La asisten en el 2010. Sí, muchos dicen que me veo de 13, 14, pero tengo 10, voy a cumplir 11. Y estoy muy emocionada porque, pues me gusta mucho mi cumpleaños porque estamos aquí en la casa o a veces viene mi abuelita de donde vive. Y me gusta mucho, pues mucho mi cumpleaños, que me hagan atención. De por sí, como soy hija única, me hacen atención, pero en mi cumpleaños es más padre porque amo el pastel y es como de, ay, pastel, es mío, es mi cumpleaños, no agarren. Pero es que estos cumpleaños son chistosos, es como el 10 de mayo, es como el día de reyes, mi hija casi nace en reyes. O sea, imagínate, no sabes ni regalarle el de cumpleaños o el de reyes o el pastel que trae el muñequito, bueno, más bien la rosca o el pastel. Esos cumpleaños siempre son, este, que te ponen en esos problemas, ¿no? Sí. Te voy a seguir, te voy a seguir leyendo otros, dice, Obita, admiro mucho la madurez que tienes a tu corta edad, vas a llegar muy lejos si te lo propones. Candida, tu audición fue hermosa, no podemos decir de qué, bueno, fue hermosa, muy linda y mucho éxito. Eres muy buena, te dice Devon, cantas muy lindo, te dicen eres experta, muchas felicidades, que bello cantas, te dice Raquel. Ay, dice Naomi, Naomi, dice amiga, te quiero, cantas hermoso, te ves divina. Es muy tu amiga, ¿verdad? Sí, es una de mis mejores amigas, la conocí, este, hace poco en un proyecto. Hace poco la conocí y es increíble, es muy buena, es muy buena amiga, siempre está como que ahí apoyándote, es muy linda, muy, muy linda, y sí, es muy cerca a mí. Y aprovechando que está por aquí Naomi, ¿para ti qué es la amistad, Sol? Digo, yo sé que tú todo el tiempo andas en muchas cosas, de arriba para abajo, junto con tu mami, pero ¿qué es la amistad para ti? Pues una amistad para mí es que sean fieles, muy fieles, porque me ha tocado que no sé por, no sé por qué he estado aquí o allá, pues me hacen groserías, y por eso no soy como que tan, no tengo muchas amigas, pero las que tengo son muy fieles, y, no sé, cuando conozco a alguien pongo mi barrera de, a ver, espérate, déjame que te conozca, porque no quiero que me hagas daño, porque me han, me ha tocado mucha gente, y familiares, hasta familiares, o sea, personas muy, muy cercanas, me han hecho daño, pues, porque estoy en varias escuelas, y, pues, por eso, pero, pues, la amistad para mí es que sean muy fieles, y que siempre estén apoyándome, para que yo los pueda apoyar a ellos, y estar en las buenas y en las malas, y poderme recargar en ellos cuando lo necesite, y ellos en mí. Yo creo que tanto tú, en este caso, que cantante, pero también existen los pequeñitos de altas capacidades, que son los que tienen un IQ, digamos, un poco más alto, o son, les encanta, son ávidos del saber, o sea, de tomar muchos cursos, de saber muchas cosas, tanto tú como esta otra comunidad, para mí todos son, mis pequeños son iguales, Entonces, existe mucho ese tema ahorita del bullying, porque estamos, digamos, que en tiempos difíciles, la empatía es difícil de lograrla, pero yo te voy a decir algo ahí, Sol, las personas que a veces nos hacen daño, pues, realmente se los hacen a sí mismos, ¿no? Y a veces tenemos que aprender a tratar de verlos, o con compasión, o con amor, de que quizás pasen por cosas mucho más fuertes de las que nosotros vivimos. Y yo sé que tú vas a lograr superar todas estas cosas, que son, todavía estás muy pequeñita, pero ya entiendes muchísimas cosas que pasan en el mundo, y lo único que te puedo decir es que tu mami y tu abuelito siempre, y me consta porque he hablado con tu mamá, siempre va a estar para ti, y lo mejor que puedes hacer, y se lo digo mucho a los alumnos de Kids Talent, es que siempre estén cerca de su familia, de mamá o papá, o de abuelito, de hermano mayor, de quien sea, que ellos se sientan más felices y cómodos, y que confíen en sus consejos, en sus sabios consejos, porque ya ellos pasaron por ese camino. ¿Está tu mami contigo por ahí? No, no está conmigo porque está haciendo unas cosas, unos proyectos para ayudarnos, pero tengo aquí a que me ayuda a cambiarme, a maquillarme, todo esto. ¿Quién es? Dinos, dinos. Es mi tía. Que salga la tía. Bueno, si quiere, si le quiere, ¿qué tal que le da penita? Es que me está ayudando a hacer unas cosas aquí, a la iluminación, porque como es de tarde, pero aquí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Este, me llamo princesa. Oye, ya vi que la guapura es de familia, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Gracias. ¿Cuántos años tienes? 21. Si te ves jovencita. Oye, muchas gracias por estar con Sol. Justo hablando del tema de la familia, qué bueno que la estés apoyando, princesa. Me encanta. Aquí andamos apoyándola. ¿Cómo era Sol de chiquita? Cuéntanos. Este, uy, era bien traviesa. No importa. No importa. Traviesa, pero siempre muy linda. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de Sol? Eh, pues bueno, yo, cuando Sol nació, yo estaba muy pequeña. Yo tenía, era más chica que ella cuando ella nació. Entonces, yo como que no asimilaba. Yo decía, ay, hay un bebé en mi casa. ¿Por qué? Entonces, yo a ella siempre la vi como mi hermanita, como, sí, como mi hermana más pequeñita y así. Y yo decía, ay, la tengo que cuidar y así. Y mi hermana luego estaba muy cansada porque, pues porque estudiaba. La verdad es que yo, este, la admiro mucho porque le ha echado muchas ganas para sacar adelante a Solecito. Entonces, un recuerdo muy bonito que tengo de Sol es que luego yo la cargaba y era muy chillona. Y no se callaba. Entonces, yo tan chiquita, yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la ponía en su carriola, la tapaba y le empezaba a gritar, ah, 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 ah. Y así se quedaba dormida. Lo que pasa es que ella te cantaba, pero tú creías que gritaba, ¿verdad, Sol? Sí, ¿verdad? Ya te cantaba. Pues, mucho gusto, princesa, que estés con nosotros. Y gracias por apoyar a Sol. Nos saludas a la mamá de Sol. Y si gustas quedarte al lado de ella o como tú quieras, bienvenida. Y queríamos conocer un poquito también de la familia de Sol. Me retiro, muchas, muchas gracias. Gracias, un beso, corazón. Ana Luisa dice, Sol, ¿nos gustaría ver fotos de cuando eras chiquita? Híjole, pues, no creo que las tengas a la mano, ¿verdad? No, no las tengo a la mano. Tengo puras fotos actuales, pero si gustan, les puedo en mi Instagram, ahorita que termine el live, les puedo mostrar unas fotos mías de chiquita. Este, pues, jugando con mis primas y así. Pero sí, 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 las dejo en mi Instagram. Oye, Sol, ¿cuáles son, digo, ya nos dijiste en cuanto a familiares o cosas que te han hecho como un poco daño, por decirlo así? Pero son experiencias. Pero dime, de las últimas fechas que tuviste este proyecto, ¿qué es lo que más aprendiste en esta última etapa que acabas como de pasar? A nunca rendirme, porque sea como sea, yo voy a ir subiendo y subiendo y subiendo y sé que, pues, esto no lo voy a ganar de un día para otro. Entonces, espero intentarlo de nuevo y ser constante, o sea, estudiar y estudiar y estudiar para poder lograr mis metas. Y aparte de que estudias canto, baile, actuación, ¿hay alguna otra carrera que, yo digo, todavía te falta mucho por recorrer, pero ¿hay algo por ahí que piensas en estudiar aparte de eso? Sí. ¿Qué te gustaría? Algún doctorado. Muy bien. Es que mi bisabuelito, no, sí, mi abuelito, de parte de mi mamá, él era doctor. ¿Por qué era? Porque ya se murió hace, así como, yo creo que como unos nueve, ocho años. Y él era doctor, y él fue el que me sacó de la panza de mi mamá, o sea, qué padre. Él y mi abuelita me sacaron, porque mi abuelita es enfermera y mi abuelito era doctor. Entonces, este, me atrae mucho eso de la medicina. Y entonces yo creo que algún doctorado. Qué padre, qué padre. Y sí, sí te quiero ver así a futuro, aunque yo ya esté así chocheando, porque uno ya se toma su abuelita. Pero voy a ir y voy a decir, Sol, vengo a consulta para que me cures. Sí, quiero que estudies y que continúes. Me gusta mucho tu forma de pensar, como ya te lo dijeron por aquí, muy madura, muy centrada. Sabes que a lo que decidiste dedicarte desde chiquita es de constancia, de disciplina, de estar sano, alabes también tu propia escuela. Qué bueno que sí tengas la idea de estudiar también una carrera. Eso es parte de tu conocimiento. Yo siempre he dicho conocimiento es poder, y a eso me refiero a que estudiar nos hace más sabios. Las experiencias, las caídas nos hacen más sabios, como tú ya lo estás viendo. Te voy a seguir leyendo otros comentarios. Dice Claudia, dice un saludo. Mis Clau, ah, gracias. Gracias, Clau, también te mando saludos. Y otro para Sol, me encanta su pensar en la forma tan madura en la que se expresa, y eso es admirable y jamás te rindas. Muchas gracias. Aparte, en Kids Talent siempre puro talento. Un abrazo. Gracias, Clau, te mando también un abrazo. Clau Rodríguez, una súper consultora de talleres de creatividad y de, para mamás también. Naomi, te vuelve a saludar, dice, hola, Abby. Checo, dice, eres la mejor, Sol, muchas felicidades. Si quieres seguir preguntando algo a Sol, es el momento. Cosas no muy indiscretas, por favor. Sol, ¿hay algo, alguien que quieras saludar, que le quieras mandar saludo? Digo, algún, perdón, algún mensaje en especial. Eh, a mi mejor amiga, que no está aquí, pero le mando un saludo. La quiero mucho y muchas gracias por estar siempre aquí conmigo, apoyándome, hacerme reír, subirme el ánimo. Muchas gracias. Pero también estamos aquí nosotros, la familia Kids Talent, para apoyarte en lo que necesites siempre. De hecho, pronto nos veremos en un cárcel. Sí, esperemos que sí. Sol, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste. Yo sé que también necesitas descansar y andas corriendo. Te preguntan, ¿cuál es tu género favorito para cantar? Es que no tengo un género, todo me gusta, todo me gusta. Pero una cantante que me gusta mucho es Selena Quintanilla. La admiro mucho, me gustan mucho sus canciones. Pues ella fue una de las inspiraciones para cantar. Pero en sí, un género en especial, creo que no. Creo que de todo canto. ¿Cuál es la canción que más te gusta de ella? Biri, biri, bam, bam. ¿Quieres cantarla? Sí, no me la sé muy bien, pero sí se las canto. Bueno, mejor les canto, a ver. Sí, una vez, sí, una vez de Selena. Adelante, Sol. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a seguir. Es error, es cosa de ayer. Bravo, Sol, te admiramos mucho. Estamos muy contentos de haber platicado contigo. No te quiero quitar más los éxitos que tienes. De verdad, estoy muy feliz de conocerte. Sé que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias. Estás hermosa, corazón. Y qué bueno que estudias, que le eches muchas ganas, que eres perseverante. Estoy segurísima que todos los sueños que traes hoy en tu cabecita, en tu mente, sé que los vas a ver presentes. Y mándale un abrazo, por favor, a tu mami. Dile que muchísimas gracias. También es una bellísima persona. Sí, muchas gracias a todos. Estoy de acuerdo con lo que dice Rosa Delgadillo. Eres una jovencita muy sencilla, humilde, además de muy talentosa. Y te apoyaremos siempre. Solé, eso te lo por seguro. Y yo también, te lo prometo. Muchas gracias a todos y, pues, gracias a ustedes por invitarme. Los quiero mucho y muchas gracias porque ustedes son los que me impulsan. Y estoy muy, muy feliz de estar aquí en Kids Talent. Y, bueno, los quiero mucho y nos vemos. Nos estaremos viendo otro día. Síganme en mis redes sociales como Sol Rojas. Por favor, Huguito, me puedes apoyar con las redes sociales de Sol para que lo tengan en pantalla. Y ya lo puso Huguito en streaming. Ahí está, Solecito. Y estaremos siguiendo tus pasos y apoyándote en lo que pueda Kids Talent en tu carrera. Te queremos, Sol. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi amor. Buenita noche. Buenas noches a todos. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en otra emisión. Y, ah, el sábado, perdón, Sol, también, bueno, ya se desconectó. Les recordamos que este sábado a las 7 y media de la noche, nuestros alumnos de teatro musical harán la presentación en Facebook, aquí en la red de Kids Talent, en vivo de Vaselina. Chequen a nuestros grandes, grandes, pequeñitos talento de Vaselina. Nos vemos el sábado a las 7 y 30. Buenas noches. Gracias. Gracias.